Buenos días, buenas tardes, buenas noches hispanos de todo el mundo. Una vez más y encantados de volver con esta nueva serie de entrevistas que vamos a comenzar cara al verano. Hemos tenido un pequeño parón estos meses atrás, todos estábamos bastante ocupados, pero nunca hemos dejado de dar batalla, de dar guerra por esta misión nuestra, que es simplemente la de traer un poquito de luz a tanta oscuridad y tanto sin sentido que ha habido alrededor de nuestra historia, sigue habiendo alrededor de nuestra historia y sobre todo motivado por la propaganda de nuestros enemigos de siempre, principalmente nuestra perfilidad de avión que hizo de este primer fake news, como dicen ahora, de este primer marketing contra el imperio existente que era el español, creo esta leyenda negra que tenemos que ir poco a poco reeducándonos todos, porque al final no es una cuestión de creer en leyendas rosas ni doradas, no es cuestión de negarlo todo, pero sí de poner los puntos sobre las ideas y poner las cosas en su justo lugar. Ninguna nación a lo largo de su historia ha sido perfecta, España tampoco, pero lo que sí es cierto es que en aquellos momentos fuimos pioneros en muchas cosas y la principal y que nunca se nos ha dado suficiente valor es poner la semilla de lo que hoy son los derechos humanos gracias a la corriente de pensamiento de Francisco Victoria a la cabeza. Bueno, dicho esto, seguimos como siempre trabajando en las redes sociales, trabajamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter. En Facebook, en nuestro grupo privado somos más de 21.200 y a partir de aquí es donde estamos retransmitiendo, más tarde pues colgaremos esta entrevista en el resto de nuestras redes sociales. Hoy tengo el honor y el placer de estar junto con don José Antonio Crespo Francés, él es doctor en Artes y Humanidades por la Universidad de Navarra, tiene la carrera superior de militar, general de infantería, escala superior del Cuerpo General de Armas y es nacido en Madrid el 11 de mayo del 57. Se inició en el mundo de la historia a través de las ciencias auxiliares como la herálica, bisexología, uniformología, genealogía y la paleontografía o el mundo de las órdenes militares. Seguramente había dicho más de una mal, pero bueno, no son precisamente ni fuertes. Tras realizar trabajos sobre estas materias, se adentró en el ámbito de las grandes exploraciones y expansión española en América, en el Pacífico, centrándose en los personajes olvidados de la historia. Sus últimos libros se han centrado en materias como la orden del santo sepulcro de Jerusalén, el tan traído tema que a nosotros, para nosotros es vital, y es tan traído tema ahora de la actualidad como es la leyenda negra, y personajes como Blas de Lezo y la defensa que hizo de Cartagena de Indias, todos sabemos la historia con Bernon, y cómo salió aquel hombre, pues no sé, supongo que a cambiar las monedas que habían acuñado para tal, para festejar la victoria que no se produjo, como Juan de Oñate, Pedro Menéndez de Avilés, y su última obra de gran éxito son Españoles olvidados en Norteamérica, la editorial por la que trabaja, y que en este caso hizo ediciones, fue es editorial Actas. Durante 2019 presentó en el Tribunal de Madrid, con enorme aceptación, el libro de su tesis doctoral, Estudio Histórico y Edición Crítica de la Memoria Solís de Merás, La Florida, de Pedro Menéndez de Avilés, por la que recibió la calificación de sobresaliente cum laude. Ha participado en obras colectivas con la Biblioteca del Exército de Portugal, tratando la figura del maestro de campo de los Países Bajos, Carlos Coloma de Sáenz. Con el Ministerio de Defensa, en el libro Rojo, Amarillo, Rojo, en el 175 aniversario de la bandera nacional, en los tomos de Historia de España, con su trabajo dedicado a la batalla de Nordingen, y de una forma más extensa, en el libro de George Washington en España, El legado del ejército español en los Estados Unidos de América. Adherido al manifiesto por la historia y la libertad, en respuesta al partidista proyecto de ley presentado en el Congreso para reformar la mal llamada Ley de Memoria Histórica en diciembre de 2007. Todos sabemos de qué hablamos y todos creo que estamos de acuerdo, por lo menos en este círculo que nos rodea. En 2019 recibe el Premio Nacional Cultura Viva en el apartado de Historia, concebidas diversas condecoraciones y reconocimientos nacionales, militares y estatales, internacionales y de la Santa Sede. Mérito militar, naval, aeronáutico, así como las encomiendas de la Orden del Mérito Civil, de la Orden de Isabel la Católica y la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Como veréis, es un personaje multifaceta en todos los ámbitos, es una persona con la que nos sentimos honrados de tener aquí hoy y con la que vamos a hablar no solamente de su último libro, de todos los libros, sino también de uno en particular que se llama Leyenda Negra, productores versus consumidores, una herramienta actual. Todos sabemos lo actual que es el tiempo que lleva entre nosotros, más de 200 años, y lo mucho que tenemos que luchar, tanto los hispanos de acá como los de allá. Como sabéis, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en todas, en todas las tierras del mundo. Pues damos paso, don José Antonio, Crespo francés. Muy buenos días, buenas tardes y noches. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Primera pregunta y obligada, ¿por qué estamos hablando hoy aquí nosotros? ¿Por qué tenemos que hablar de España y su historia? Sí, antes de nada hay una cosa que ha mencionado, que quiero recordar que estamos en el trienio conmemorativo de la circunnavegación y uno de los libros, que no sé si lo ha pasado por encima, es Español y los olvidados del Pacífico, que realmente es el último libro y con el que trato de recordar todas las actuaciones españolas en ese conocido mar español. Dicho esto, ya que me da pie Isidoro, me gustaría decir que no me siento en poder de ninguna razón absoluta, pero creo profundamente que en toda sociedad, en España, por supuesto, y en las naciones de todos nuestros hermanos hispanos, el valor más importante que debemos compartir, pensemos como pensemos, igual, parecido, diferente o radicalmente impuesto incluso, no es otro que el amor y es lo que nos reúne hoy aquí, sepámoslo o no, querámoslo o no. Digo que es el más importante porque de él emanan todos los demás, si hablamos de sacrificio, de perseverancia, de responsabilidad, de superación de ese sincero patriotismo. Son unos valores que nos unen en el deseo de buscar una sociedad más próspera y lo que estamos haciendo ahora mismo al hablar de esto, una sociedad más unida, una España de personas libres iguales. Yo me pregunto, ¿dónde nace ese amor, ese valor básico de toda sociedad? Pues pensamos que ese primer lugar donde nace debe ser la familia, se perfecciona en el colegio, en los actos educativos, en nuestro propio trabajo y en nuestro círculo de amistades. Es un amor que tiene mucho de pasión, pero que es consciente y por lo tanto es responsable y se basa en el conocimiento. ¿Pero por qué? Porque no podemos luchar por algo, dar la vida o vivir por algo si realmente no lo amamos. Para amar es necesario respetarlo y para respetar algo no podemos respetar algo si no lo conocemos priormente. Como vemos, ese amor tiene ese doble asentamiento en nuestro corazón y en nuestra mente. Tiene de pasión, pero tiene de conocimiento. Ese amor nace en esos varios manantiales que acabo de responder y es incompatible, por supuesto, con esas tres R's, el rencor, la revancha y el resentimiento. Y no puede haberlo en una sociedad donde los medios usan como herramienta la mentira, el miedo y la manipulación, mediante las que, entre otras cosas, se ha puesto en venta, desgraciadamente, la soberanía nacional, cuyo único propietario es la totalidad del pueblo español. Es amor, es entrega, es sinceridad, es darlo todo a cambio de nada y no tiene nada que ver con esos seis subproductos de la degeneración ética que estamos viendo y que nos invaden España. Tratan de destruirla, así como a la hispanidad, que es nuestra obra. Ojalá algún día tomen esa vía de auténtico amor, incluso aquellos que han llegado a cargos de altísima responsabilidad tras afirmar que no pueden decir la palabra España, repudiando su historia, su bandera, su himno y sus ancestrales tradiciones que nos han conducido hasta lo que somos hoy, hasta lo que somos, de una forma desinteresada. Personas nacidas en las cuatro esquinas de la piel de toro y los nacidos también en ambos hemisferios. Por eso quiero, para empezar, reivindicar el amor como principal valor de España y de la hispanidad frente a la leyenda negra. Me parece muy apropiado. Lo que ocurre es que no sé si a estos a los que nos hemos referido, o sea, referido usted ahora mismo, van a tener oídos para escuchar esto referente al amor y sobre todo al amor a una patria, como usted bien ha dicho, a la que repudian y ni siquiera pueden poner en sus labios. Creo que es un favor que nos hacen directamente el que no nombren a nuestra nación porque, bueno, los burros rebuznan, con lo cual no necesitamos que nos nombre. Bueno, el libro que es del que estábamos, bueno, he estado hablando mucho, perdón, perdóneme usted por olvidado, precisamente el español es olvidado del Pacífico, es cierto que estaba en el listado inicial y no lo he incluido en la presentación. Pero sí el de la leyenda negra, que es como, bueno, como propiamente nuestro nombre indica, ya somos los que luchamos en una pequeña parcelita como la que tenemos aquí en las redes sociales, hasta que no nos cierren, ya hemos sido cerrados varias veces. Pero bueno, esperemos que sean solamente pequeños vetos temporales. Bueno, luchamos contra esta leyenda negra simplemente porque creemos que es justo, creemos que esta propaganda desde nuestro enemigo es bastante lógica. Nosotros la entendemos como una lucha, como puede ocurrir hoy entre empresas, es decir, al grande tienes que atacarle con las armas que tiene y dado que no pudieron en el campo de batalla, porque eran otros los españoles de entonces, que lo tuvieron que hacer pues eso, a través de la invención de la imprenta, de la ilustración y con todo lo que tenían en sus manos. ¿Qué dice su libro, qué aporta su libro respecto a la leyenda negra y a cómo estos productores y consumidores seguían interactuando hoy en día? Yo creo que hay una cosa que es importante, que no debemos tener miedo de hablar sobre la materia. Yo he oído justamente, hablaba con Vicente, que hay una página web de hispanos que eluden que no quieren hablar de la leyenda negra porque dicen que si hablamos de ella es que está viva. Realmente es mirar para otro lado y meter la cabeza en el agujero. Yo sobre este tema, que es algo que me ha preocupado siempre, desde que leí, cuando empezaba a leer de crío a Fletcher Loomis, los exploradores del siglo XVI y me apasioné por el tema americano, pues me empecé a pensar de dónde, cómo nacía y cuáles eran sus focos de nacimiento y por qué. Yo tengo una serie de artículos que fueron los que reuní, que son el objeto de este libro y en los cuales trataba todos esos orígenes. Italia lo trata de una manera, porque lo hace, Francia lo hace de otra, Inglaterra lo hace de otra, los Países Bajos lo hacen también de otra y Alemania. Entonces, cada uno lo adapta, esa herramienta a través de la imprenta, la adaptan a sus propias necesidades para crear ese enemigo externo al cual hay que abatir. ¿Y qué es lo que se pretende con esa maquinaria? Pues negar toda capacidad civilizadora, en este caso de España, y su producto, que es la hispanidad. Es el grave error, porque nadie pues niega que haya habido una civilización, que haya protagonizado Francia, haya civilizado, que Inglaterra haya civilizado, que Alemania haya civilizado, que Rusia haya civilizado. Nadie niega, en mayor o menor medida. Pero lo que es innegable es que España creó un imperio, creó una nueva sociedad, cuando realmente lo que buscaba era un camino hacia las Indias, y se encontró con un pedazo de continente inimaginado y organizó una sociedad. ¿Y qué hizo allí? Llevó lo mejor que tenía de sí mismo. No hizo pequeños pueblos apiñados en montes preparados para una resistencia, como la reconquista, aunque empleó ese método de expansión. Creó ciudades dibujadas a cordel, con una plaza central. Fue el sueño de un orden trasladado a ese nuevo continente. Y se llevó lo mejor. Se llevó las propias familias, los propios antiguos soldados inicialmente, que habían combatido en Flandes, sus propias familias. Si se va a depredar, si se va a destruir, desde luego nadie va con su familia a sentarse. Y se trató de llevar lo mejor de sí mismo. Y bueno, pues en el libro lo que trato finalmente también, y vemos que es una herramienta viva en contra de España, porque esa herramienta es tomada por el propio nacionalismo interno, por el separatismo. Ya sea catalán, ya sea vasco, tratan de emplear esa herramienta leyendo a la enciclopedia francesa, cuando denosta a España, ese país de abagos donde no se trabaja, y se crean esas figuras de que España nos roba, nosotros somos los que trabajamos, y los andaluces no hacen nada para levantar España. Cuando realmente tenemos que pensar en una Andalucía, pues el primer alcantarillado que se construyó sería en Córdoba y Sevilla, y desde luego no fue en Barcelona de la ciudad. En definitiva, recrear una falsa historia, se crea una etnogénesis en base a una serie de inventos que realmente no han existido. Y tenemos que conocer, tenemos que estudiar, para poder defendernos de esa propaganda, de esa herramienta que va en contra de España y de nuestra herencia más preciada que hemos llevado a América y que hay al Pacífico, que es la hispanidad. A raíz de sus palabras me surgen varias preguntas, y a raíz del título de su libro, la que iba a hacerla en continuación, porque el libro dice productores versus consumidores. Mi pregunta es, ¿sabemos quiénes son los productores? Al final sabemos que han sido quienes no pudieron ganarnos en los campos de batalla, y nos intentaban ganar, y lo han hecho, de hecho, durante todos estos siglos donde hemos estado callados, agachando la cabeza y con una especie de trauma, desde el 98, tras la pérdida de las últimas posesiones españolas, parece que entramos todos en una especie de, no sé, trauma colectivo en el que no queríamos saber nada del pasado y nos le ligamos, el desconocimiento brutal. Pero ¿quiénes son los consumidores de hoy en día? Porque sabemos los productores. Los consumidores de hoy en día, ¿quiénes son de esta leyenda negra? Bueno, pues realmente, pues esos mismos que la producen, pues dentro del mundo acrosajón hay una serie de consumidores que la emplean para tratar de acabar con ese legado. Lo hemos visto recientemente en Estados Unidos como figuras de la calidad humana de Fray J. Cunuy, pero Serra, u otros hombres como Juan Doñate, como Pedro Manuel Dáviles, pues han sido, y la de Cristóbal de Colón, que ha sido rota, pintada de rojo, como si hubieran llevado a cabo un genocidio en América. Nada más lejos de la realidad. Eso, inicialmente, cuando nacen los Estados Unidos, realmente se recoge esa herencia y vemos que en los altos centros de mando político está recogida la figura de Colón. En algunos parlamentos de algún estado, pues tenemos en San Luis, tenemos la figura de Fernando de Leiva, el defensor de la ciudad de San Luis. En Utah tenemos un fresco impresionante donde se ven a los dos franciscanos que recorrieron todo el territorio. En fin, hay un hermoso recuerdo. Le ocurre que llegada la doctrina Monroe y el principio del XIX con Roosevelt, bueno, pues hay ese distanciamiento en el cual Estados Unidos quiere crear ese enemigo, la interés a crear ese enemigo para seguir socavando, para impedir que, por ejemplo, esos países católicos del sur puedan tener una influencia desde España. Es su territorio, es su patio trasero y realmente se hacen dueños y esclavizan de alguna forma económicamente a esos países que realmente podían ser grandes potencias. Yo os he reivindicado muchísimas veces que si realmente cuando se produce la emancipación esos virreinatos, México, Nueva España, hasta Centroamérica, Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Perú y el Río de la Plata se convierten en naciones, hoy día tendríamos en el Concierto Internacional realmente cinco superpotencias de primer orden con una gran cualificación personal que existía en aquel momento con las élites criollas y con unos territorios con una riqueza económica impresionante. ¿Pero cuál fue la salida? ¿Lo cómodo? Pues esas élites se dejaron llevar, vendieron sus productos, vendieron todas sus producciones y se dejaron llevar a cambio de dinero y se dejaron en manos de Inglaterra y de Estados Unidos. Y realmente cayeron en una esclavitud económica que aún a día de hoy persiste. Totalmente de acuerdo con todo lo que dice usted. Una parte sí que me gustaría matizar que cuando dicen que los consumidores son los consumidores anglosajones que compran esta leyenda negra. Desgraciadamente lo que estamos viendo es que el principal consumidor de la leyenda negra ha sido España. De hecho, desde que hay una cierta generación que aprende de nuestra propia historia a través de los libros de texto de nuestros enemigos. Aprendemos los libros de texto y parte desde la propia ilustración. Es decir, la ilustración no es más que una gran maquinaria de propaganda en la que se ensalza todo lo francés y se deniega cualquier mérito a cualquier otra nación que no sea a ello mismo. Y ahí la leyenda negra pues tiene su caldo de cultivo. Nosotros somos consumidores, pero en Hispanoamérica son consumidores ciertas ideologías. Porque no queremos mezclar con ideologías, pero sí existe. Hay un indigenismo campante por toda Hispanoamérica que ataca a lo español simplemente por ser español con una serie de mantras aprendidos por esta leyenda negra traducida a su día a día porque tampoco ninguno de ellos parece que hayan leído muchos libros como para ilustrarse, sino que son mantras repetidos cual loros. Porque, bueno, estaba usted nombrando a Oñate, estaba nombrando a Fracción y Procerra, pero es que se ha pintado de rojo a Cervantes. Se ha pintado de... Es decir, dices, bueno, ¿y este hombre por qué? ¿Le panto luchando contra qué? No lo entiendo. Pero es un poco la autocrítica, es decir, yo que vivo aquí en Estados Unidos y les critico en muchas cosas, ellos me pueden decir, y me han dicho de hecho, bueno, aquí sabemos quién es Galvez y en España no lo conocen. Sabemos perfectísimamente quién es Menéndez de Avilés y en España creo que tampoco lo conocen. Han fundado ciudades, han luchado con nosotros en la Revolución Americana y vosotros lo desconocéis y son españoles. Entonces, ¿cómo podemos atacar la ignorancia de nadie, de ninguna otra nación sobre nuestra historia cuando nosotros mismos pues somos los principales desconocedores de la misma? Sí, además eso nos perjudica a nosotros mismos en nuestra relación con América. Si nosotros no defendemos ese legado, esa posible interconexión, esa posible comunicación en todos los campos, del económico al cultural, en esa línea de doble dirección que puede haberse intercambio, pues lo cortamos cuando realmente asumimos esa leyenda negra. Es una cosa desgraciada que no entienden ni siquiera pues muchos autores autores americanos. En este momento pues me acuerdo y me viene a la mente a Pablo Victoria cuando él se lamenta y dice que los españoles algo así como que no entiende que los españoles dediquen estatuas a un genocida de su pueblo artífice de un antecedente claro del holocausto judío. Me deja verdaderamente sorprendido que el único país del mundo que puede homenajear a sus propios enemigos en España. Lo dice Pablo Victoria. El terror boliviano y bolivariano, pero y es que con esas tenemos. De hecho, lo que decía, el indigenismo hace que sí que haya unas facciones políticas que estén gobernando hoy en día en muchas de las naciones hispanas por este, no sé, vuelta a la mitificación de un genocida como fue Bolívar. Sí, sí. De hecho, España desde sus propias instituciones nunca cometió atropellos hacia el pueblo, hacia las sociedades indígenas y de hecho protegió a las minorías como negros indígenas. Los indios, sobre todo en el sur de Colombia, pues permanecieron fieles a la corona hasta el final y de hecho en las guerras, en los últimos combates de emancipación había más indígenas en las fuerzas realistas que en las fuerzas independentistas porque se hacían lo que le venía encima y desde luego lo sufrieron porque aún había coloneles o había generales dentro de los indios nativos pero realmente cuando se fueron los españoles los españoles digamos fieles a la corona lo que quedó allí bueno pues fue realmente pues un atropellar permanente toda la plata que había en Perú se embarcó en los barcos ingleses como botín de guerra como pago por los servicios prestados y se fue arriba y enriqueció la propia plata británica y ese mercado que había entre todos los territorios de América de lana de la plata circulante se quebró completamente y entonces bueno pues el pobre indígena de los Andes que antes se podía vestir con una riquísima alpaca con la cual se hacía sus ponchos pues a ese momento la alpaca iba a las mejores astrerías de Londres y ellos se vestían con la mala lana que traían de Inglaterra y eso fue lo que sucedió América se empobreció esas imposibles industrias que se deberían de haber creado no se crearon y se convirtió pues en un lugar de una producción que era precisamente para esos pueblos europeos y de hecho hay discursos en el parlamento británico donde se comenta pues el gran beneficio que pueden obtener de ese ofrecimiento que tuvieron por parte de Bolívar para incluso ofrecer el estrecho de Panamá como territorio y de hecho bueno pues así lo testigo en los textos que tenemos me acuerdo de Lord Bruggan en 1814 en el cual pues dice clarísimamente que las flamantes repúblicas ofrecieron a los británicos perspectivas de comercio prácticamente monopolizadas por ser la Bretaña y aún así pues los nacionalistas católicos insistirán en que la secesión nada tuvo que ver con intereses británicos cuando realmente el interés británico era acabar y tener allí pues ese elemento de producción que les iba a beneficiar a ellos está claro que parte de culpa tenemos porque obviamente todo esto ocurre con una monarquía bastante debilitada con unas guerras napoleónicas que bueno pues nos llevan a tocar fondo con un Carlos IV vendiendo la nación y bueno es aprovechado por el lobo que estaba agazapado que era Inglaterra para sacar tajada de todo esto quien quiera discutirlo simplemente tiene que tirar del libro de historia y ver que es como lo estamos diciendo porque era una nación que quería todas nuestras propias posesiones por el gran beneficio que podía traerles pero nunca habían sido capaces de arrebatárnoslas por las armas al final pues aprovecharon pues una debilidad monárquica para poder hacer para poder hacer ese escarnio que se hizo finalmente el trabajo de la inversión inicial que es la exploración el cartografiado el asentamiento ese trabajo duro lo había hecho España públicamente el resto de Holanda y Reino Unido se basó en la depredación de lo que yo estaba ya estaba organizado tanto en América como en el Pacífico y si es hablaba antes de esa depredación yo me acuerdo que hace unos días veía un programa de National Geographic en el cual pues la palabra que se asociaba a los españoles es un programa que veo sobre sobre cómo se emplean actualmente la fotogrametría elementos para ver sobre el terreno en busca de civilizaciones bueno pues allí la persona que hablaba pues rápidamente cuando salió España por medio el adjetivo la codicia de los españoles los españoles iban a destruir las culturas nativas y desde hace poco pues se estaba diciendo que España destruyó se destruyó destruyó México sí por eso por eso de Río Grande para arriba hay por ciento de indígenas en Norteamérica y de Río Grande para abajo pues entre el mestizaje y los nativos superan el 80% en casi todos los países yo siempre yo siempre propongo propongo ya que tenemos los avances de fotografía aérea una fotografía sobre México capital sobre Baltimore por ejemplo sobre Caracas y sobre sobre el Callao o cualquier ciudad peruana aumentar buscar la plaza y ver la gente qué aspecto tiene luego aspecto indígena lo pueden tener en esos lugares últimos de Centroamérica y Sudamérica de luego en Norteamérica es imposible que incluso me acuerdo que había existido alguna conferencia de un antropólogo escocés incluso hasta el tema del mestizaje lo ven como como una forma de dominación ni siquiera lo ven como esa imbricación de esa creación de esa nueva raza cósmica que decía vasconcelos que lo ven como una forma de dominación o incluso el reconocimiento a las élites de esa hidalguía que se le reconoció a los a los a los jefes nativos o la nobleza a los propios a los propios reyes incas y mexicanos pues se le reconoció por parte de la corona pues mucho antes que a los propios beneméritos de Indias y de hecho hoy pues tenemos grandezas de España con títulos nobiliarios que descienden precisamente de los reyes de México entonces eso es algo que no vemos en ninguna otra en ninguna otra nación yo muchas veces me gusta cuando viene algún amigo de América le digo mira vete al palacio al palacio real de Madrid te vas a la plaza de la armería y cuando te vas a la plaza de la armería fíjate en la línea del fondo en la primer piso que está lleno de estatuas son todos reyes de España y fíjate en esa línea del fondo que va de este a oeste que apunta hacia América y mira que en los dos rincones tienes dos reyes cuya corona es de plumas entre la secuencia de los reyes de España tienes a Tahualpa y a Noctezuma y están como dos reyes de España también insertados aquí vete a buscarlo a Londres vete a buscarlo a cualquier palacio alemán a Dinamarca y no encontrarás nada y el propio mestizaje bueno ya sabe usted que hay dos dos grandes pecados que cometimos los españoles en aquella época y por tanto ni los protestantes ni la masonería no lo van a perdonar jamás uno fue la expansión geográfica pero con la cruz es decir vía evangelización católica y la segunda fue el mestizaje desde el primer momento se tuvo la visión de ver la inmensidad del continente descubierto y de la imposibilidad de poblarlo con agentes españolas con lo cual desde el primer momento los reyes católicos la reina Isabel a la cabeza promulgó y favoreció e incentivó el matrimonio mixto y el mestizaje porque no hay mayor unión que la familia es decir yo al final si voy a América a un territorio nuevo y creo familia allí ya no somos ni blanco ni negro ni mestizo ni madre ya eres de allí ya somos de allí de hecho se conoce como español no es español de la nueva España es decir no es nacido en la península y así tantísimos otros el propio Ñate que acaba de mencionar es un conquistador un explorador que es el único que ya vamos el primero que nace en América y acaba sus días en la península ibérica que es descendiente de Moctezuma por parte digamos que se casa con una descendiente de Moctezuma y está ese matrimonio que genera esa unión precisamente este verano pues se cumplirá el 500 aniversario de la caída del Telotexclán entonces bueno hay que recordar que esa ciudad que estaba defendida por 80.000 guerreros bueno pues ¿quién atacaba? pues había un grupo de españoles que eran unos 1.300 infantes unos cuantos jinetes pero es que luego había más de 200.000 guerreros aliados indígenas que hay que mencionar que México está parido por todos los pueblos que sufrían esa dictadura tenemos los tlaxaltecas los tescocoanos los otomíes los chichimilcos los mizquicos los muchísimos entonces incluso muchos de ellos pues participaron en esa expansión hacia el norte de hecho Juan Doñate cuando se dirige con esas 128 familias a fundar Nuevo México en 1598 pues lleva consigo 500 tlaxaltecas con sus familias que se establecen se establecerían luego en Santa Fe en el barrio de Analco que significa al otro lado del río y allí se fusionarían con los propios nativos del territorio esa idea es fundamental que la tengamos presente porque realmente México existió gracias a Cortés Cortés unificó un lugar donde no había ningún sentimiento nacional y crea esa nueva España que luego se convierte en México y que lleva 500 años entonces culpar a Cortés de su destrucción lo que realmente tenían que mirarse en el espejo y culpar a sus antepasados que serían pues eso pues otomíes misquitos totonacas los que realmente crearon México los españoles eran una auténtica minoría y ni siquiera ni siquiera culpar al final hoy en día los tlaxaltecas son tachados en México como los traidores es un pueblo traidor pero traidor a quién traidor a los mexicas que los los utilizaron como ganado como elementos de sacrificios humanos como esclavos como a ver es que es tremendo y lo que es tremendo es en la debilidad donde se está apoyando la leyenda negra constantemente en la cantidad de argumentos que tenemos para rebatirla y la sordera del mundo para escuchar la verdad es una sordera o ceguera tan voluntaria que es lo que un poco nos frustra a todos los que luchamos contra esta leyenda negra porque dices vamos a ver ¿por qué 500 españoles son capaces de conquistar un territorio como México actual la nueva España entonces o el imperio mexica imposible simplemente fue por las alianzas con otros pueblos que estaban oprimidos y vieron aquello como una oportunidad una oportunidad de decir bueno pues este hombre nos va a unir a muchos para luchar contra aquellos con unas nuevas técnicas una forma de hacer diplomacia que fue lo que la llevó el éxito por supuesto iluminada por ese valor militar tan importante que es la voluntad de vencer luego la acción de conjunto de todos pero que fue eso lo que llevó al éxito y sobre todo no podemos dejar de olvidar bajo una normativa bajo una legislación que existió desde el principio que generó bueno pues antecientes tan importantes como el descanso en el descanso dominical como la protección de los derechos del trabajador cosa que la OIT debería de celebrar puesto que fueron los españoles los primeros que introducieron el descanso el descanso dominical en América que hubo gente que cometió por supuesto ocurre hoy en cualquier ciudad del mundo el propio Colón sus hermanos metieron la pata y fue traído a España encadenado luego se aclaró pero realmente se le quitó la autoridad se le mandó hacer el cuarto viaje ya desposeído de sus de sus de sus atribuciones iniciales el propio fundador de Nueva Galicia un vecino de Guzmán cuando bajó las denuncias encadenado de cabeza a los pies vino a la península y murió pendiente de juicio en el castillo de Torrejón de Velasco pero no se premió a nadie por asesinar por cometer crímenes como si ocurrió en Norteamérica y me quiero referir a la a la guerra de Pontiac la famosa la famosa acción de Enfort Pit cuando el varón el que recibió el título por sus méritos el varón Anert pues entregó a través de su de su coronel entregó mantas infectadas de viruela a los nativos para acabar con esa raza execrable tal como está escrito y está así relacionado aquel hecho se creó una realmente pues un genocidio la primera acción de guerra bacteriológica en América cosa que no se hizo en España antes han mencionado nuestro amigo Isidoro a Carlos IV que tuvo muchísimos errores era digamos ya era la declaración del imperio pero el hombre tuvo en su familia gente que padeció la enfermedad de la viruela y cuando supo que había un inglés Jenner que había descubierto esa maravillosa vacuna lo primero que hizo fue mandarla a todo lo que era el imperio podía haber dicho bueno si se están estamos en un continuo conflicto que se van a independizar bueno pues que les den viento fresco no como la decisión de crear una expedición la expedición filantrópica de la vacuna que llegó a América llegó incluso a Texas llegó a Florida y no se se distribuyó por toda América se fue hasta el Pacífico se cruzó hasta China y ya de regreso incluso se llegó a lugares en los cuales estaban dirigidos o bajo mando británico como el día de Santa Elena donde no se fiaban de que partía que les iban a envenenar hasta que les explicaron lo que era que era un inglés no es el que había creado esa vacuna y el propio Jenner y el propio Humboldt reconocen que es la mayor ejemplo de humanitarismo de expedición humanitaria de nuestra historia creo que eso debemos de saber defenderlo y difundirlo puesto que en España se desconoce pero es que fuera de España cuando hablas de la expedición de la vacuna pues realmente pues es algo que se desconoce y de cómo estando ya decayendo el imperio se hace eso bueno pues se hace eso porque hay una visión unas creencias unos valores que son los que llevan a expandir a difundir si algo que es bueno para mí para mi familia tengo que darlo para mis conciudadanos pase lo que pase y eso fue lo que se hizo en América creo que es un motivo de orgullo enorme y bueno a eso hay que añadir pues todas esas expediciones científicas que hubo que no fueran pocas cuando nosotros hablamos vamos en National Geographic vemos se habla de Darwin se habla se lo llena todo pero bueno la expedición malaspina es que hay más de 53 expediciones que fueron a América y que fueron al Pacífico bueno gente como el botánico Mociño por ejemplo mexicano un desconocido que en las expediciones que se hicieron por la costa del Pacífico pues se encargó de trabajar y ver todas las especies botánicas todas las expediciones que hubo a Nueva Granada los ginos a California es que hay decenas de expediciones que fueron a recoger hermosos herbarios productos tanto de los tres mundos animal, vegetal y mineral para llevarlos a España y para saber qué utilidades podían tener para la medicina no hablemos ya de la evolución de la investigación en la ingeniería incluso en la cosmografía para saber la redondea de la Tierra para poder hacer mediciones de los astros y saber ese grave problema que durante el siglo XVI acusió a todos los navegantes pues el problema de la longitud porque no se sabía exactamente cuál era el tamaño exacto de la Tierra yo creo que tenemos motivos sobrados de orgullo de todas esas expediciones que fueron que agrandaron esos intentos frustrados en los cuales la mayoría fueron desastres pero fue información que sirvió a otros para poder alcanzar el éxito me estoy ahora pensando en el libro de español sobre olvidados del pacífico en esos seis intentos brutales de regresar para encontrar el tornaviaje pues bueno pues ahí tenemos por las dos expediciones del enviado de Saavedra enviado por Hernán Cortés que fracasan el primero uno de los de los de los navegantes que iba con con Cortés que intenta intentar regresar y fracasa los dos intentos luego la expedición de dos expediciones más en fin hay hasta seis intentos intentar regresar hasta que finalmente con esa información que se va acumulando en Filipinas el padre Urdaneta que había levantado las armas uno pues lo recoge todo y se decide ir a ir hacia hacia el norte coge la corriente de Curosivo y puede cerrar y se crea ese mercado global que cambió realmente toda nuestra nuestra visión que marcó ese intercambio de Asia que llegó a América y llegó a Europa de las manos de los españoles nos dejó esa semilla tan importante que la vemos y dicen bueno que los españoles se llevaron el oro y que invirtieron ahí tenemos esas ciudades tenemos esas universidades ese rosario de universidades tan tremendo que hay en América que fundaron los españoles y bueno y nos vamos a Asia la Universidad de Manila la universidad católica más grande del mundo la universidad más antigua de Asia fue fundada por el obispo Benavides yo creo que más pruebas de que España trató de hacerlo mejor lo que es un error es tratar de enjuiciar lo que ocurrió hace 500 años o 400 años con una visión totalmente actual eso es un error hay dos no solamente es el análisis del pasado con la visión del presente que eso se hace mucho siempre contra España no se enjuicia así a ninguna otra nación ni ningún otro imperio no he visto jamás que se enjuicia a los romanos o a los ingleses o ningún otro ni siquiera en este caso que estamos hablando de América a los mexicas no, no entonces eso era en costumbre ¿sabes? los sacrificios humanos sacarte el corazón a cientos de miles era simplemente una cuestión de 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 tradición exacto hay que respetar esas tradiciones y no lo vamos a enjuiciar con los ojos de hoy pero el español sí pero no solamente que no se enjuician con el ojo de hoy del presente sino que solamente ponen el foco en lo negativo que puede haber haber habido así que obviamente cuando hay una conquista como ocurrió hay un choque cultural hay un choque de ejércitos obviamente no fue un ejército invasor porque también hay que distinguir entre los imperios generadores y los imperios devoradores hablábamos antes de Inglaterra y vamos a ver los imperios depredadores como el inglés se apostaban en las costas e internaban solamente para saquear y regresaban todo a la metrópoli España después de 100 años tras el descubrimiento habían 700 ciudades fundadas hablaba usted antes de escuelas universidades hospitales pero es que hablamos también de los códices hablamos también de los libros donde se intentan proteger las lenguas nativas sí porque queríamos evangelizarles y obviamente queríamos hacerlo en su idioma que es mucho más sencillo pero aún así se hizo es decir donde otros arrasaban nosotros lo que hicimos fue gracias a la labor de nuestros religiosos es conservar aquellas aquellas lenguas que eran de transmisión oral y las hicimos escritas es decir hay tantísima injusticia respecto a cómo se ha valorado cómo se oficia España y dónde se pone el foco que yo ya no sé la intención que hay detrás perdóname perdóname José Antonio porque si ahora mismo me recuerda que tenemos comentarios que tenemos que compartir y voy a pasar a los comentarios pero primero era es decir qué hay detrás de todo esto por qué hay un crimen incidente no me voy a meter en valorarlo en Minneapolis donde un hombre de raza negra muere a manos de un blanco policía y acaban tirando estatuas de Oñate en Nuevo México o sea cuál es la conexión y qué interés político hay detrás de todo ello simplemente lo que se trata es de buscar es una desviación de la atención básicamente es eso tenemos un problema y le desviamos la atención no veremos a ningún a ningún protestante anglosajona hablar de los hechos de 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 Forpid pero sí hablar de de ese genocidio tampoco hablarán de la de la de la vacuna es tratar de desviar la atención y poner a a Colón como el padre del genocidio americano algo que es radicalmente falso yo no no conocemos ningún ninguna normativa ningún ninguna herencia legislativa de ningún otro país que ocurrió que ocurrió en que hubiera ocurrido en cualquier parte del mundo acabas de mencionar una cosa muy importante que es ese ese asentamiento que se hacía costero simplemente y ahí lo que se trasladaba era una fotocopia exacta de las ciudades británicas en cambio qué ocurrió en el resto en el resto de América de Filipinas se realizó una fusión una fusión y vemos a artistas nativos artistas indígenas que hacen unos labrados perfectos en madera con un arte nuevo con ese barroco ese barroco nuevo hispano vemos unos cancioneros una música que es completamente diferente es nueva es una nueva una nueva una nueva raza una nueva cultura que es lo que se trata de negar con la leyenda negra el nacimiento de una nueva cultura que es la suma porque España en sí es un cruce de culturas y esa herencia es lo que se lleva lo que se lleva a América fundamentalmente eso y el buenismo que lo acepta hoy en día recordemos que la estatua de Colón en el Columbus Circle de Nueva York se salva única y exclusivamente porque hay muchísima afinidad italiana de hecho el alcalde de esa época en la que se intenta quitar la estatua ese italoamericano y lo salvan simplemente por la ascendencia o sea la procedencia italiana de Colón la posible procedencia italiana de Colón y por la contribución de los italianos a lo largo de la historia en la historia de Estados Unidos a la redundancia es decir los salvamos por un absurdo y no por la realidad de lo que se podría salvar realmente un tipo que es capaz de decir por mi visión del mundo o por mi espíritu aventurero consigue intentar descubrir una nueva una nueva vía marítima para las indias un continente enorme nuevo y lo salvamos simplemente porque quizá fuese italiano y el alcalde de Nueva York era italiano un absurdo realmente tenemos desgraciadamente que esa festividad en Nueva York el Columbus Day pues es una una fiesta italiana desgraciadamente es algo que allí aparece de vez en cuando pues algún grupo coral asturiano gallego que desfila con la gaita con la bandera española pero realmente es una fiesta totalmente italiana como si Italia si de vez en cuando sale alguna 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 persona vestida de época y dice sí porque servía a la reina Isabela sin decir de dónde ni quién era cuando realmente pues la visionaria pues era la reina Isabela católica desgraciadamente es así como se escribe la historia pero para eso estamos aquí para tratar de fomentar ese amor que nos lleve a defender lo nuestro de una forma desapasionada pero poniendo las cosas poniendo blanco sobre negro realmente lo que realmente hizo España se reconoce en los errores pero realmente ver esa esa visión esa visión que tuvo España que es no la ha tenido ningún otro imperio a lo largo de la historia bueno es que se nos acusa como decíamos antes con los ojos del presente es una cosa de hecho del pasado cuando el derecho de conquista existía la esclavitud de los pueblos conquistados existían y es España la que pone freno a todo aquello pensando si es correcto lo que estamos haciendo si es cristiano lo que estamos haciendo o no y efectivamente llegan a la conclusión de que no y que hay que cambiar las cosas es decir nosotros que somos los que ponemos el punto de inflexión y cambiamos la situación somos los malos de la película bueno los malos de la película no hablemos de películas porque al final pocos documentales como el de José Luis López Linares que habla de la primera globalización precisamente de lo que está hablando usted del comercio entre China donde se aporta se adopta el Real de A8 como moneda de plata y como moneda de curso la primera moneda de curso cuando decide el emperador no utilizar más el trueque ni el pago en especies para el tema de pagar los impuestos y desde ahí pues tenemos el gran comercio con China a través de Nueva España que es México y mucho más de hecho el Real de A8 fue la primera la primera moneda global en el libro español del Pacífico sacó un ejemplar de un Real de A8 resellado creo que recordan si es de Carlos III o Carlos IV pero el cual bueno pues los comerciantes le ponían el chop de su validez porque realmente era una moneda bien hecha que era imposible de limarle y quitarle porque tenía un canto perfectamente hecho para que no pudiera ser adulterada y fue esa primera moneda esa primera que corrió desde Asia hasta Europa y fue la misma moneda que ayudó a la independencia de los Estados Unidos correcto a veces se dice que fue Francia pero realmente muchos cientos de miles de reales de A8 de duros de plata fueron a través de París y llegaron a los Estados Unidos aparte de la de la ayuda en telas en uniformes que salieron desde desde Fuentes Ravía con el con Gardoki y fueron a Estados Unidos aparte de la Catedral de Málaga que no tiene dos torres y no tiene una la intervención de don Bernardo de Galvez estratégicamente y con su gran valor en Pensacola entre otras cuestiones explicaba a una profesora hace unos días hablando por correo electrónico de Florida hablamos de Galvez y le dije cuando vaya a Málaga pregunten por la Manquita que es como se llama la Catedral la Manquita ese salero andaluz que precisamente por ese desvío de fondos para ayudar a la independencia pues la la Catedral de Málaga pues quedó maltrecha en su ejecución en fin son cosas pero que hay que conocer hay que saber divulgarlas y ponerlas exactamente y antes estaba usted hablando de que todo esto es parte o el fundamento es el desconocimiento pero afortunadamente las redes sociales nos están dando la oportunidad de llegar nosotros llegamos a como decía antes 22.200 ahora mismo en ese grupo privado y te da la posibilidad de descubrir que hay muchos grupos como el nuestro que esto está creciendo que hay un sentimiento de rebeldía ante la primero la ignorancia segundamente la ignorancia impuesta y tercero la injusticia de la historia esto de la que hablamos antes de la lucha contra la memoria histórica porque hay que luchar contra ese contra otras muchas entre ellas la leyenda la leyenda negra pero uno ve con satisfacción como gente de otros países de la hispanidad pues piensan como nosotros se educan leen investigan y se revuelven contra la verdad impuesta digo todo esto por dar paso por ejemplo tenemos aquí a Pablo Carvajales en Uruguay quienes terminó la locha rúas fueron los criollos como estábamos comentando nosotros saludos desde Uruguay alguien en Uruguay que te dice un viva España que te está dando motivos y razones pues es la pequeña satisfacción que tenemos nosotros de saber que tenemos un hermano en Uruguay que piensa como nosotros porque aunque le han intentado imponer en las escuelas desde pequeño otra verdad al final la razón tiene que abrir ese paso y eso es lo que luchamos nosotros de hecho hablando de la zona de Sudamérica hace poco me estaba mandando un amigo de Argentina Horacio Vázquez que bueno que es un marino mercante mandaba pues aquí lo tenemos ahora mismo en pantalla Horacio Guillermo Vázquez Ravirola pues pues no perdón Ravirola perdón saludos y felicitaciones desde Buenos Aires nos escribimos nos escribimos yo y precisamente hace unos minutos pues me ha mandado una serie de comentarios que quiero incluir en algún trabajo sobre la acción de los españoles también está Patricio Lons otra persona que lucha también está en contacto con él por ese legado de la hispanidad y bueno realmente no somos pocos somos muchos tenemos que trabajar unidos y tenemos que seguir avanzando esto es la esperanza es lo último que debemos de perder y sobre todo mantenernos firmes en la palabra para poder seguir avanzando en la defensa de nuestra herencia que no es pequeña es grande pero debemos de defenderla y mantenerla que no fue una herencia de destrucción sino una herencia de que plantamos nuestra propia semilla para que germinara en las nuevas tierras y realmente es nuestro orgullo yo como español me siento mucho más próximo a cualquier territorio americano a pesar de que mi origen es del Pirineo está cerca de Francia mi apellido es Crespo francés pero yo como español me siento más cercano de esta persona de Uruguay me siento más cercano de Horacio Vázquez que de Olorón Cermerí que está al otro lado de la frontera del Pirineo o de Córcega o de cualquier o de Francia o de los Países Bajos mi corazón está con América está con Filipinas mucho más cercano y realmente nosotros teníamos que ser los auténticos interlocutores que ayudaran a América frente a Europa y no haber dejado esa pasividad que se ha dejado desde España y hemos dejado de lado a nuestros hermanos a nuestros hermanos americanos es algo indecente yo creo que es algo obviamente es indecente pero también es una reacción lógica de la mujer despechada o el hombre despechado cuando el amor de tu vida te abandona yo creo que con las independencias España da la espalda por el dolor que causa el de esos territorios abandonados o que nos han abandonado y verlos en manos de la otra y la otra es la perfilidad de avión aquí don Horacio nos hace un recuerdo y es bonito que desde Argentina nos digan estas cosas en 1537 Carlos I trae la democracia a América por real cédula ante la muerte de Pedro de Mendoza establece que se elija por voto directo de los pobladores el gobernador del río de la plata pues está bien recordar estas cosas porque parece que éramos unos genocidas violadores únicas y exclusivamente aunque hubiesen porque lo sabría estamos ahí un día en cualquier ciudad del mundo es decir eso no define un pueblo ni define lo que un pueblo hace con su historia de hecho cuando se hacía los asientos para el poblamiento o para las navegaciones había una cosa bueno de hecho en la expedición de Magallanes lo dice que como capitán general debe de escuchar las opiniones de sus de sus capitanes y entonces cuando cuando añate cuando 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 o Pedro Menezes de Avilés se reúne con sus con sus oficiales y escucha sus opiniones luego él decide esa forma de ese ejercicio del mando que no lo vemos en otros lugares se ejerce desde desde la más remota antigüedad en las tropas españolas hay una una reunión de oficiales en la cual el jefe escucha y a partir de ahí toma una decisión de su responsabilidad pero ha escuchado antes eso es algo que es muy importante recordar como ha dicho Horacio Vázquez esa elección democrática que se toma de acuerdo con todos los que participan en el gobierno así es bueno nos están haciendo la mejor crítica que nos pueden hacer José María Carper dice que es un placer escucharnos muchas gracias y gracias por estar ahí dice que pregunta puedo hacer a quienes van contestando sobre la marcha no dejáis un rincón o requisito sin tocar hispanidad grande bueno intentamos tocar varios son muchos hay una bandera ahí detrás que creo que es Nuevo México correcto sí 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 cuéntenos usted porque tiene obviamente las otras dos las conocemos de sobra sí pero el porqué de esta bandera que por cierto tiene origen español por sus colores sí tengo un especial cariño a esa bandera esa bandera bueno en el año 1998 como sabemos es un año en que se conmemoraban las las pérdidas las ciertas pérdidas de los últimos territorios americanos a mí se me ocurrió pues que podíamos hacer una celebración de algo de Globison sin tener que olvidar lo otro y que como fue la llegada de España a Nuevo México la fundación de Nuevo México con Juan Doñate entonces hice una propuesta al mando en ese momento estaba en activo y la verdad fue recogida con mucho cariño la propuesta y fue ir a lo que era lo que fue Nuevo México ir a el paso la idea inicial era haber partido desde México pero bueno hubo una falta de coordinación por parte de autoridades mexicanas y al final pues empezamos en el paso en el estado de Texas y fue recorrer desde el paso hasta Santa Fe la capital de Nuevo México es unos 100 kilómetros hacer perdón 100 kilómetros diarios 500 durante a lo largo de 15 días ha sido un relevo en lo cual pues corríamos por parejas 20 kilómetros un español y un norteamericano que era de la Guardia Nacional normalmente eran hispanos o eran anglosajones pero de la Guardia Nacional de Nuevo México fuimos haciendo todo el ser recorrido recorriendo el camino real de tierra adentro entonces celebramos la fundación hice un estudio sobre ropajes de época militares y que llevamos una serie de ropajes que quedaron en Fort Bliss y otros en el museo en la Casa de los Gobernadores de Santa Fe e hicimos dos reproducciones del estandarte de Juan Doñate una quedó en el paso y otra quedó quedó en Nuevo México y bueno pues allí pues tuve la gran suerte de que el general Melvin Montaño entonces jefe de la Guardia Nacional pues antes de marcharme tuve dos regalos que me llenaron de felicidad uno fue esa bandera que lleva los colores de España los colores rojos y amarillos y otro fue el regalo de un de un de un labrador apoyado apoyado Peña quiero recordar que me trajo un soldado de la Guardia Nacional de mira esto me lo ha hecho mi padre para ti y me hizo un lo tengo por allí colocado un un San Isidro Labrador con sus dos vaquitas hechas porque don Diego de Vargas Zapata Luján Ponzo de León que es el reconquistador de 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 Santa Fe después de la rebelión de los indios pueblos pues pues llegó la 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 cultura la tradición de San Isidro Labrador entonces me lo hizo con todo cariño entonces tengo ese recuerdo y tengo esa bandera tan hermosa que tiene ese símbolo que armoniza la creencia la cosmografía la cosmografía la cosmología indígena que es la crucía en la cual vemos ese círculo con esas posibilidades que tenemos para encontrar el esa mona naturaleza por decir amor a Dios la cual cada cada están los rayos agrupados de cuatro en cuatro cuatro pues significan que podemos encontrar ese amor esa belleza si caminamos hacia el norte hacia el sur hacia el este hacia el oeste que esa belleza la podemos multiplicar por cuatro si la vemos con la luz del amanecer la luz de la mañana la luz de la mediodía la luz del anochecer se multiplica por cuatro si la podemos ver en primavera en verano otoño e invierno y luego está esa visión interior que la multiplica por cuatro si lo vemos con los ojos de un niño con los ojos de adolescente con los ojos del hombre maduro o con los ojos del anciano ese pequeño recuerdo que lo llevo grabado también en mi brazo pues es lo que me traje de Nuevo México y que está conmigo y cada vez que llega el día de la hispanidad lo pongo por la ventana y aprovecho para explicar porque me preguntan ¿qué es esa bandera? ¿qué significa? porque aprovecho para hacer la pedagogía sobre la bandera de Nuevo México pero ese es precisamente lo que somos los españoles en el fondo y lo que fuimos en su momento y es integradores al final el mestizaje no fue solamente físico sino fue un mestizaje también de culturas solamente hay que ver la música la gastronomía pues siempre se habla de lo que trajimos allí y lo que llevamos volvemos a lo mismo solo se pone el foco en lo que llevamos o sea llevaste y la gripe llevaste y no sé qué no llevamos muchísimas otras cosas es que el intercambio es fundamental es que hoy día no podemos aplicar la gastronomía española si no la explicamos con América yo en casa hay una serie de platos que tengo fijos que mi mujer que es británica cuando se dio cuenta de que yo hacía perfectamente la tortilla española ese es uno de los platos fijos y los con pimientos entonces si vemos el pimiento vemos la tortilla de patatas no podemos hablar de cultura española si no hablamos de eso estamos hablando de América y así muchísimas cosas yo en la entrada de mi casa tengo una zona de plantas en esas plantas pues tengo semillas de unas flores que vinieron del Perú en los sacos de otros productos vinieron semillas de lo que le llaman en Castilla los periquitos la flor de San Pedro jalapa mirabilis pues es una planta una flor silvestre que nace en el Perú y yo cada año pues recojo mi semillita la guardo en una cajeta en un topper y cuando llega la primavera simplemente la he hecho en tierra desecho un poco de agua ya me despreocupo y se me llena toda la entrada llena de flores y tengo América presente en la puerta de mi casa en forma de los que llaman los periquitos o la jalapa mirabilis es que en realidad cuando hablamos de integración hablamos simplemente de eso de que España es España gracias al descubrimiento de América ¿qué? el América es América gracias al descubrimiento y desgraciadamente la actual también gracias a sus independencias a las que creo que bueno no les ha ido tan bien y el gran favorecido fue Gran Bretaña pero al final lo que quiero decir es que todo era España todo era España lo llames España lo llames España llámalo como quieras pero al final era una expansión territorial y una expansión cultural no era una imposición de lo mío sobre lo tuyo no era un exterminio del indígena y del nativo sino era un reconocimiento tanto de sus mandatarios de entonces como de sus tierras como de su religión como de sus costumbres obviamente había algunas que no pudimos respetar pero los sacrificios humanos es algo que va un poco en contra de nuestras religiones por supuesto tenemos aquí la pregunta que finalmente se ha descubierto en nuestro amigo José María Carper y era consecuencia de la toma de Filipinas y robo de la documentación mapa valiosísimo de las rutas y descubrimientos por parte de la perdón Perfida Bretaña tengo que dejar de decir Perfida Bretaña ahora que sé que usted está casado con una británica pero hablamos siempre en terminología histórica No, no pero mi esposa realmente poco yo tengo que tener mucho cuidado porque estamos hablando de diplomacia y tengo mucho cuidado pero yo todas las cosas las hago con pruebas de hecho cuando publiqué el libro dedicado a Pedro Amén de Avilés pues hubo bromas más o menos con mis cuñados cuando dije España arrodilló a Inglaterra en Cartagena de Indias pues hubo sus más y sus menos pero bueno cuando explicó realmente es que en Inglaterra no se conoce para nada a Blas de Lezo es un desconocido yo cuando preparé el libro de Blas de Lezo lo que hice fue dirigirme a Q al archivo nacional y allí no existe ningún cajón estante lugar donde se hable de Cartagena de Indias entonces una archivera muy amable de Edimburgo del archivo en Edimburgo me dijo señor Crespo usted lo que tiene que hacer es mirar órdenes de transporte órdenes de embarque en esos años hacia Jamaica efectivamente uno va viendo los cientos de barcos que se van mandando con los mandos con las unidades que van reuniéndose para ir a Jamaica con la Jamaica se reunieron el primer comandante muere Cázar y luego pues al final hay otra 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 que iba a ser el gobernador de las colonias iba a ser el mando y al final recayó en Berlón bueno pues ocurrió lo que ocurrió pues que salieron con el rago entre las piernas y lo que podía haber sido la caída del imperio porque realmente era darle un golpe de gracia al imperio español pues salió mal se retrasó podemos decir que en 1741 1781 son dos fechas claves para facilitar la independencia de los Estados Unidos de América si realmente en 1741 hubiera caído Cartagena de Indias hoy desde Panamá hacia el sur se estaría hablando en inglés y realmente pues se salvó gracias a la acción de aquellos valientes en Cartagena de Indias y que luego pues Blas de Lezo pues fue como siempre pues un ignorado junto con los regimientos de infantería que lucharon allí en la ciudad en definitiva bueno pues ese es el recuerdo que nos queda y que tenemos que reconocer ese tributo y que los Estados Unidos de América deben de reconocer yo de hecho pues conozco investigadores a los cuales yo les debo personalmente muchísimo a los sajones sobre todo en la historia de Nuevo México cuando trabajé para mi tesis doctoral sobre Pedro Manuel de Avilés pues tuve una gran ayuda por parte de profesores de Florida de Carriño del Sur donde se fundó el asentamiento de Santa Elena y pude aprender mucho de ellos porque ellos se preocupan de la herencia española de la experiencia de la expedición de Hernando de Soto y son profesores universitarios que se preocupan por esa herencia herencia que en España es Pedro Pelotero muchísimas veces está totalmente totalmente olvidada totalmente es lo que comentaba antes cuando yo que vivo aquí en Estados Unidos bueno pues se te ocurre en algún momento hablar en nuestra historia y criticar la ignorancia que existe de ella ellos enseguida se defienden diciendo precisamente esto que Pedro de Avilés no solamente lo conoce sino que obviamente San Agustín es conmemorado porque es el fundador pero también conocen a Lezo y conocen a Soto y conocen a Ñate y gentes absolutamente ignoradas por los libros de textos españoles de hoy en día preguntamos a cualquier estudiante de bachiller en España a ver qué sabe de estos personajes incluso que saben de Cortés y Pizarro aparte de lo que han oído que eran unos genocidas y unos violadores porque es lo que te pueden soltar hoy en día de hecho las investigaciones que se han hecho en Florida lo que era la antigua Florida porque Florida no solamente era el estado de Florida la Florida llegaba hasta los bacallados como se decía que es el límite norte en Canadá bueno pues la idea de Pedro de Avilés cuando regresa del tornaviaje Urdaneta pues es ir avanzando poco a poco por la costa atlántica puesto que con Urdaneta tiene una conversación impresionante en 1565 en Cuba en la cual le dice que es posible que haya un paso por el norte para llegar al Pacífico para llegar a la China y entonces dice bueno pues si es así que acortaría además el camino hacia Filipinas y él lo intenta se fracasaría pero se seguiría avanzando y al año siguiente en 1566 después de fundar San Agustín se fundaría Santa Elena una ciudad que duró exactamente 20 años desde 1586 66 hasta 1586 pero que después con la serie de ataques que hubo San Agustín por parte de los ingleses y ataques indígenas hubo que abandonarla porque la idea era ir avanzando por el sistema de la reconquista avanzando poco a poco y ganando puestos incluso se llegó hasta la bahía de Santa María Chespik Bay y ahí bueno pues estaba el poblado de Ajacán y bueno pues no se llegó a alcanzar pero la idea era haber seguido avanzando para obtener ese paso realmente no se podría haber obtenido el paso puesto que ya en la época las temperaturas se conoce como la pequeña edad de hielo y seguramente el mar de Baffin en la entrada hacia el norte de Canadá estaría bloqueado por hielos perpetuos de hecho hubo expediciones portuguesas e inglesas que intentaron llegar por allí al otro lado del mar y desaparecieron precisamente por ese intento de buscar ese paso del noroeste que España lo intentó en el 16 y luego lo intentó en el 18 por la costa del Pacífico que es el motivo de mi próximo libro Hablando del primero del Pacífico nos hemos quedado porque nos hemos ido a la tortilla de patatas con pimientos la cuestión diplomática con su esposa con la pregunta la vuelvo a poner de José María Carter y dice eso la consecuencia de la toma de Filipinas y el robo de los documentos y los mapas muchas veces se ha dicho que a partir de ahí es cuando los ingleses empiezan con los descubrimientos que ya no han sido descubiertos Sí, sí y hay un yo lo he tratado creo que lo trato en el libro español del Pacífico y lo recalco en el siguiente hay una persona clave Darlene Pell que está en Filipinas y recoge cantidad de información de cartografía que se lleva a Inglaterra y él mismo se ofrece al mirantazgo para llevar a cabo una serie de exploraciones inteligentemente la corona dice no este hombre ha estado allí y ha cogido material 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 español y se lo dieron a un joven teniente que estaba a punto de descollar Cook y cuando llega Cook al Pacífico llega con mapas españoles mapas españoles y cuando llega al medio del Pacífico hay que descubrir algo y en su diario dice no encuentro la isla Mesa la isla Monjes la isla Farfana y entonces no las encuentro pero encuentro estas islas les pone islas Sandwich entonces dibuja más a la derecha esas islas esas islas son las islas las islas Hawái que habían sido al estar ajenas a las corrientes pero los españoles habían estado allí de hecho Humboldt dice que la isla Mesa la isla principal debería haberse llamado Mesa puesto que tiene el volcán tiene esa plataforma totalmente plana en la parte superior y luego está la isla la isla de los Monjes que simplemente se llama Isla Monjes porque estaba repleta de focas Monjes como es así se puede comparar actualmente la foca Monjes del Pacífico o sea los españoles estuvieron allí de hecho pues hay algunos detalles que han estudiado antropólogos de la forma de vestimenta de adornos de pueblos nativos que posiblemente sean herencia de algunos naufragios españoles bueno pues eso y que incluso ahora me estoy acordando de un mapa que dibuja Juan Francisco de la Bodega y Cuadra en sus exploraciones por el Pacífico pues él ya dibuja porque Cuca lo dice así la sandwich y dice pone al lado la isla monje vecina y tal y dice se duda de su existencia realmente lo que Cuca había hecho ha sido desplazar lo que había visto le pone su nombre y lo descubre y eso ocurrió así de hecho si vamos a mapas del siglo XVI yo estoy convencido de que los portugueses conocían de la existencia de Australia de hecho vamos a mapas del siglo XVI y vemos que el Golfo de Carpentaria está perfectamente dibujado muchísimos hay muchísimas pruebas yo de hecho he escrito algún artículo sobre la cartografía y vemos que está perfectamente tanto la península de Carpentaria como el Golfo y hay algunos mapas en los cuales está unido Nueva Guinea con la parte en otra de Australia y luego se intuye hay una entrante que al final Torres pasa por ahí de camino a Filipinas la expedición de Quirós pues va de Torres es el primero que pasa por allí de hecho él fue el que ha visto el norte de Australia esa es la historia porque nos toca pues recordar traer a colación estudiarla y tratar de extenderla y comunicarla pero aquí me acuerdo de un comentario que hacemos recurrentemente en todas nuestras entrevistas con las distintas personas con las que hemos tenido gusto hablar pero el tema es nada sirve de todo lo que estamos haciendo si al final no se traslada a las escuelas porque hay dos formas de educar a nuestras nuevas generaciones antes estábamos hablando de Galvez yo tengo el libro de Galvez este que es un pequeño cómic de la mujer de la chica de Galvez la chica del cuadro que es la que hace la batalla para bancarte para ponerlo en el Congreso de los Estados Unidos mi crío le dice tiene Galvez y te sale por aquí correteando tienes 7 años y te dice yo solo yo solo pues esa es la historia pero eso es lo haces en familia lo haces en las escuelas o lo haces en el cine porque al final son los majos de las películas gracias a pues a Hollywood y nosotros somos los malos las escuelas enseñan pues eso si enseñan algo yo he pasado por todos los estadillos del mundo educativo y nadie me ha dicho quién era Cortés ahí se paraba la historia nunca tocábamos Cortés pegábamos un salto y aparecíamos pues eso como como en el una máquina del tiempo de siglos posteriores entonces ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para volver a traer en nuestras escuelas y me refiero a las españolas en general si hablamos más ampliamente en toda hispano la verdad que es tan demostrable por los hechos porque es que ese es el problema es decir estamos hablando de datos decimos sobre el Capitán Cruz decimos sobre el tema de Galvez decimos sobre el tema de Pizarro decimos el tema de tal y dices pero bueno pues si todo eso no aparece en los libros de texto ¿de qué nos sirve? si nuestras generaciones van a seguir pensando las mismas mentiras que se trasladan de la ley de la negra yo creo que fundamentalmente tenemos que transmitir que la herramienta fundamental que tenemos que emplear es la inquietud la inquietud entre todos para ese deseo de aprender frente a ese peligro que tenemos de caer en las garras de la mentira del miedo y de la manipulación fundamentalmente el ser humano es inquietud he leído y lo he publicado alguna vez cuando Ramiro de Maestu habla de la inconsciencia dice que es la inconsciencia de poner oídos sordos a esas mentiras que se levantan contra España y contra el español dice pues que no enterarnos de lo que pasa es inconsciencia y la inconsciencia es una forma de muerte lo característico del ser humano es la conciencia es la inquietud esa vigilancia constante es la perenne disposición a la defensa porque ser es defenderse esa inquietud no es un accidente del ser humano sino es nuestra propia esencia eso creo que es lo fundamental tenemos que pensar que si no somos inquietos no somos nada caeremos en manos de cualquier enemigo de nuestra propia cultura pues sí pero si no hay voluntad política desde los distintos gobiernos difícil difícil que eso se traslade al libro de texto y difícil que se enseñen en nuestras escuelas y difícil que nuestras nuevas generaciones tengan amor por nuestra historia por nuestra patria porque da mucha pena ver a gente joven que dice que a mí me da vergüenza ser español no es que yo tengo que pedir perdón por la conquista no es que esa serie de mantras que bueno gracias a Dios estamos descubriendo que no tenemos aquí gente mira felicitaciones desde Buenos Aires nuestro amigo Horacio tenemos a gente ahora mismo me he ido de aquí pero estaba viendo antes que desde Colombia también nos está saludando Jane Tamara saludos desde Colombia un gusto escucharnos tenemos a gente desde Chile sabemos que hay interés porque no aparece lo del tema de los de los he visto un comentario ahí muy interesante sobre el tema de las imprentas yo le he publicado alguna vez un resumen con las portadas de gramáticas en más de una docena de lenguas indígenas aquí en Madrid si vamos a San Francisco el Grande a la calle estudios la calle estudios se llama calle estudios porque allí se formaban los misioneros que iban a ir a América que iban a ir a Oceanía iban a aprendir antes la lengua indígena antes de dirigirse a su ley aprendían la lengua y aprendían en España había un interés y había libros de texto con esas gramáticas eso creo que es muy importante no solo eso las primeras universidades americanas obviamente de la hispanidad se enseñaba tanto en castellano como en las lenguas nativas es decir no es es que es curiosísimo como parece que todo esto de la leyenda negra es una cuestión casi casi de psiquiatría de proyección de espejo de los ingleses hacia nosotros porque ellos no han admitido a otras razas ni otras lenguas hasta recientemente y casi obligados nosotros lo hicimos desde el primer momento simplemente por considerarlos no solamente hermanos sino nuestro propio futuro como decía antes no hubiese existido el concepto de expansión territorial si no hubiésemos tenido el concepto de mezcla entre las razas porque era imposible repoblar esos territorios desde la península ibérica es absurdo entonces simplemente del concepto de la propia existencia de poder continuar con esa existencia conjunta nosotros nos unimos nos mezclamos en todos los sentidos cultural y físicamente por tanto se le dio cabida a todo desde el mismo momento en las universidades es que hemos sido criticados muchas veces no, las universidades eran para las élites españolas no es cierto siempre se ha educado o incluso como forma de control emplear la universidad como forma de control o sea si tú coges y tratas de formar primero a los jefes nativos para que introducirlos en las costumbres las costumbres españolas es un nombre una forma de controlar y de anularlos es triste pero me gustaría mencionar eso que se ha descubierto hace poco en esos colegios del siglo XIX en Canadá pues en los cuales hubo pues prácticamente asesinatos por maltrato a niños que eran arrancados de los pueblos nativos y que eran vamos desaparecían desaparecían completamente y ni se les formaba ni nada se les trataba a palos cosa que no ocurría tenemos a literatos a pintores americanos tanto del Perú como de México que forman parte de nuestra cultura y tenemos al Inca Gartilaso en fin a muchísima gente y que son forman parte de nuestra historia tenemos historiadores tenemos grandes relatores que escribieron la memoria la memoria común pues eso es algo que tenemos que mantener vivo sí luego hay una cuestión también volviendo un poco a tocar de lado la política todos estos movimientos indigenistas movimientos marxistas que no voy a nombrar que lo que hacen es pues negar nuestra realidad es decir los mantras que ya estamos viviendo del tema de los malos que éramos los españoles en aquella época y genocidas violadores y demás y luego van con su historia del feminismo del empoderamiento de la mujer yo no conozco una mujer más empoderada que la reina Isabel católica y por ejemplo por no ponerle un cargo tan grande Inés Suárez es decir personajes desaparecidos en los que la mujer realmente tenía poder y la que realmente mandaba y sin embargo parece ser que es que no sé queda bien lo de que los españoles eran muy malos y muy machistas y muy como era la palabra que habías utilizado antes que siempre la codicia codiciosos somos codiciosos ocurre con toda la propia Inquisición Española la Inquisición no es española la Inquisición es papal y aparte se produce de manera más brutal en otros países europeos antes que en España la caza de bruja en Alemania no tiene nada que ver y fueron en Suiza correcto y luego dices no es que la Inquisición en América por ejemplo no hubo no se aplicaba hacia el español y bueno en 300 años casi hubieron 300 juicios donde 30 y tantos fueron condenados te salen con la tontería con los ojos de hoy de que 30 y tantos condenados eso a la hoguera madre mía bueno cuando no había cientos de miles de muertos en toda Europa por simplemente ser acusados ni siquiera con juicios justos el problema yo creo que los españoles es que tomábamos nota de todo creo que la desgracia es que como anotábamos absolutamente todo dábamos detalle de todo lo que hacíamos y se está utilizando eso en nuestra contra sí me acuerdo que estuve hace unos veranos en Inglaterra en como era un puente creo que fuera en no me acuerdo ahora mismo me acuerdo en la ciudad pasé por un puente y había allí una placa Santa Margarita Clittertow y dije bueno ¿quién es esta mujer? empecé a mirar era de la época de este famoso Hugh Fox el que intentó volar el parlamento el parlamento inglés y digo ¿quién es esta mujer? empecé a investigar a mirar y sacaré un artículo sobre ella bueno simplemente fue una mujer que tres sacerdotes que huían de la persecución católicos pues los protegió en su casa los protegió en su casa y cuando fueron a preguntarla pues ya consiguió que se marcharan dijo sí yo los he protegido porque eran hombres inocentes y bueno pues simplemente las autoridades ¿qué es lo que hicieron? la pusieron en el puente en York es en York pusieron sobre el puente y fue condenada a ir colocando losas de piedra encima losas de piedra encima de su cuerpo hasta que reventó en una forma de de atacar a los que habían ayudado a los religiosos católicos esa fue una de las escenas que vio en su niñez Hugh Fox que luego se alistaría en los tercios iría iría a Flandes incluso vendría a España a pedir ayuda para ayudar a la rebelión lo que ocurre que ya se había firmado la paz con Inglaterra y Felipe IV que no era un pirata pues dijo mira hemos firmado la paz no podemos pero podemos ayudar a acoger de hecho la embajada de España en Londres se dice que era más bien un convento que una embajada porque cualquier hábito que salía corriendo y Carlos Coloma de Sá que fue maestro de los Países Bajos y fue embajador acogía a todos los religiosos que huían en la embajada bueno pero no pudo ayudar luego vino esa famosa rebelión de la pólvora y todos los años en enero en Londres pues se hace esa festividad que queman a un monigote lo queman y pues la figura de Hugh Fox el que intentó volar el parlamento y que luego fue traicionado por algunos de sus lo que se llama la confabulación de la pólvora sí, sí luchó luchó a favor de los españoles con el con el el grupo provincial católico inglés el es de York y en la famosa máscara de Lube Vendetta la máscara esta que que les representa sí un católico un católico más oprimido por el anglicanismo pero bueno es que es que cuando se acusa a los católicos se acusa a la inquisición pues como hemos dicho antes es que no se salen las otras historias pues no se quieren contar como bien decía usted antes no se conoce a Blas de Leso en Inglaterra porque vamos a contar una derrota contamos las batallas y siempre quedamos bien pero bueno no hay nación es que es un poco también el problema de los españoles somos muy autocríticos y siempre contamos nuestras vergüenzas antes que no es malo no es malo no es malo pero ha sido utilizado por nuestro enemigo siempre para simplemente usar las cortes almas que veamos yo por ejemplo los Estados Unidos y creo que es una cosa buena que no tienen no han tenido los países del este los Estados Unidos es un país muy crítico consigo mismo yo creo que eso es positivo es bueno porque ayuda a corregir errores ocurre que en el caso de España pues fue en el momento que nacía la imprenta y fue realmente bueno como yo lo que he puesto en la portada del libro es una imagen de los hombres cogiendo niños y reventándolos contra un muro algo que Debrie pues inventó en esos grabados que desde una incultura que no existía en la lectura pues a base de imágenes se transmitió pues que los españoles eran unos asesinos de niños es bueno también vamos a recordar que es parte de la razón de ser de ciertas culturas a su religión es decir Guillermo Grange su ser simplemente ir en contra de España el protestantismo es ir en contra de la religión católica y no tiene lo uno o sea no podría existir lo uno sin lo otro el catolicismo no nace en contra de nadie pero el protestantismo sí entonces tenemos que estar pintados como los malos y no contra quién van a luchar y esto me da pie a preguntarle sobre no entre al detalle que no quiera entrar pero sobre precisamente una parte de la leyenda negra que toca hoy en día nuestra nación toca España con los independentismos periódicos es algo que como quitamos al monstruo sí yo es algo que toco como pues el separatismo vasco ese sociópata los sociópatas hermanos los hermanos Arana como como beben de Francia y bueno trasladan esa que prácticamente que es un un pueblo lleno de animales que solamente pisan en el sexo y que solamente que no saben trabajar que no son dignos en fin ese dibujo que hacen de España lo mismo ocurre en el otro lado en Cataluña desgraciadamente cuando se plantan como como si fueran un pueblo oprimido por un colonialismo cuando realmente el protagonismo España fue construida tanto geográficamente en la península ibérica como en América por hombres nacidos en los cuatro en las cuatro esquinas de la pide tenemos grandes vascos bueno todo el mundo de la la maestría la la los 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 misioneros pues vascos y navarros tenemos por por todas partes cuando buscamos un documento en el archivo general de indias vamos a ver al escribiente al secretario y lo normal es que sea un apellido vasco ¿por qué? porque la vizcanía originaria era era una hidalguía de nacimiento y daba derecho a obtener un cargo público fuera escribiente en un ayuntamiento y bueno en el otro lado pues hubo grandes catalanes que fueron no fue Cristóbal Colón como era quien decirnos que Cristóbal Colón era era catalán o uno pero sí hubo hubo importantes virreyes como el virrey el virrey Juniet o ese famoso capitán Alberti Alberni de la Pedro Alberni de la de la compañía de voluntarios catalanes que fue la que dio guarnición en Nutca cuando la presencia española cuando se fundó San Lorenzo de Nutca en la costa en la costa del Pacífico en Canadá pero que es es importante recordar que fueron partícipes voluntarios y conscientes en la construcción nada de un pueblo sojuzgado y colonizado que es lo que tratan de aplicar para generar una idea de una autodeterminación que reconoce las Naciones Unidas para pueblos sometidos bajo un sistema colonial cosa que no ocurre en España ese colonialismo no ha existido jamás de hecho en Cataluña en Aragón el castellano es una lengua de uso desde la Edad Media es la lengua franca que se empleó ahí no se anuló nada de hecho bueno pues todos sabemos que el catalán es una lengua que como tal esa denominación catalán es a finales del siglo XIX cuando se empieza a hablar de ello antes lo tengo aquí en la biblioteca un diccionario de apellidos lemosines porque era el lemosín no existía catalán era un conjunto de lenguas porque los condados que se llaman mal llamados catalanes nunca obtuvieron una unidad política la primera unidad se la dio Carlos I cuando nombró un virrey de la corona entonces es el momento en el cual se reúnen esos condados pero anteriormente jamás en la Edad Media hubo ni condados catalanes ni nada que se le parece a lo largo de la reconquista cuando Jaime I va a Barcelona pues tiene que va por territorios que no todavía franceses dentro de París de Zaragoza a Barcelona entonces hay un pacto con el rey de Francia en el cual se reúnen unos hombres buenos y deciden que los territorios aragoneses que están al norte se los queda Francia y territorios que hay al sur se los queda la corona de Aragón entonces esa creación de que hay un estado un estado catalán incluso desde la época de los romanos me parece una auténtica locura y bueno pues ahí tenemos aún todo un doctor en historia cum fraude que es el señor Junqueras que copió una tesis doctoral sobre la economía del siglo XVI y lo tenemos pues sentado en una mesa de negociación dando lecciones de historia de Cataluña Sí y cuando hablamos de este conflicto de los movimientos independentistas periféricos españoles que tienen cuatro días mal contados porque al final son todos pues generados pues a través de esto de la falta de la falta de amor por la patria en los últimos años yo siempre me acuerdo cuando hablábamos hay vascos españoles o es que han nacido grandes españoles en todos los rincones de bueno en Palas de Lez lo estamos hablando antes en sus últimas palabras dice algo así como dile a mis hijos que morí como un buen vasco armado y defendiendo la integridad de España y del imperio es decir se puede ser más español y vasco es que no no se entendía esa separación entre español y algo más eran españoles todos aquellos vascos donde fueran me parece una locura por ejemplo que este famoso navegante mandado precisamente por el virrey por el virrey al pacífico Domingo Boenechea cuando llega a Tahití se hace un inicio de asentamiento para ver posibles islas donde pudiera atacarse el virgado del Perú y se hace un inicio de asentamiento luego no fructificaría pero bueno que vaya una entidad territorial española y ponga una placa en Euskara como si hubiera sido un vasco el que hubiera descubierto me parece ridículo Domingo Boenechea era español actuaba como español y fuera como tantos catalanes navegantes que hubo en la costa alguno que hubo en la costa del Pacífico pero eran bajo la dirección de la corona a través de los virreinatos que tenían una visión de conjunto imperial de España antes decíamos que era injusto ver la historia con los ojos del presente más injusto ver la historia con la ceguera del presente hemos quedado en un provincianismo pues que en el siglo XVI no existía ese ligazón a ese terruño no existía en el siglo XVI todo lo contrario era esa visión amplia de querer engrandecer por lo que era la idea que existía de España que era mucho más grande y que llegaba al otro lado del océano permítame José Antonio que dé paso a algunos comentarios porque si no nuestro amigo Vicente le va a dar algo le va a dar una gina de pecho o algo no es cuestión saludos desde el condado de Los Ángeles de California Carlos Jiménez Carlos Jiménez con muchísimas gracias por estar ahí desde tan lejos y a estas horas es temprano para usted seguramente saludos desde México es Diego Córdoba tenemos bueno un comentario sobre Inés Suárez de Bajona de Arco Española saludos desde Argentina pues muchas gracias Marcelo pues seguramente sí incluso con con bastante menos con bastante menos prosapia o menos locura digo yo pero bueno tenemos esto no sé dónde es seguramente por favor decirme dónde es porque Mercedes Sánchez nos escribe desde Castilleja de la Cuesta es usted Andalucía pura las las famosas tortas de las famosas tortas de anís son de Castilleja de la Cuesta las de yo tomo las de Inés ¿cómo es? sí, sí aquí las puedo comprar las tortas de anís y de naranja sí, sí no sabe qué grande hay Castilleja de la Cuesta es Andalucía perfecto no, no la ignorancia es enorme pero no solamente geográfica sino que estando aquí lejos me falta mucho descubrir mi propia España saludos del Perú por Netflix hoy esto sí que es interesante volvemos al tema de la de la de la publicidad de Netflix HBO y todas estas cosas que tanta que tanta polémica nos trae para ver qué nos dicen Rob y Ginio dice que saludos del Perú por Netflix están pasando una miniserie que da cuenta de la independencia peruana dejando a un lado la pobre producción de la misma se sigue divulgando una historia reescrita que no muestra la resistencia de aquellos que no vieron cómo eso fue la independencia bueno eso es cierto y ocurre en muchos además de una imagen distorsionada de General San Martín y Simón Bolívar aquí somos muchos los que sabemos la verdad y no nos creemos lo que nos enseñan en el colegio gracias por sus explicaciones aunque a mí y se irá por otro lado bien no de lo que estábamos hablando al final hay muchos que no se creen lo del colegio pero es que tienen que luchar contra lo que le enseñan en el colegio que es que es un esfuerzo que le pedimos a nuestros jóvenes que bueno cuando vean vacíos es que he leído antes un comentario que decía eso que cuando se vea algún vacío entonces aquí está lo he encontrado Rafael Siverón Caraballo dice hay una generación que no se está creyendo lo que están enseñando las escuelas y universidades porque siempre que nos han enseñado la historia siempre hay un vacío al investigar han ocurrido cosas fantásticas muy diferentes a lo que nos están enseñando y eso es cierto pero tenemos ese paso o sea alguien tiene que ser que vea el vacío que no se lo crea del todo y que empiece a investigar por sí mismo ¿qué podemos hacer otra vez para cambiar todo esto? Esa es la inquietud mira yo tengo muy claro que lo que no nos mata nos fortalece entonces bueno esa resistencia tenemos que tenerla permanentemente presente, viva y seguir luchando seguir luchando esa lucha no puede parar Eso me recuerda a la filosofía samurai que tengo aquí colgada en un cuadro que dice que el dolor dice el dolor es tu amigo el dolor es tu aliado porque sabes que es lo mejor del dolor que te dice que todavía no está muerto o sea que hay que seguir insistiendo La inquietud yo me no sé si tenemos mucho tiempo todavía o estamos como de tiempo Lo que usted quiera no tengo ningún tipo de prisa Sí, yo me gustaría te lo dije que me gustaría hacer el comentario hablando de hay una fábula muy bonita porque creo que la inquietud es lo más importante que nos queda Ramiro de Maestu habla de una fábula latina para decir que lo que somos precisamente como seres humanos que tenemos que ser inquietos y habla de una fábula que es muy bonita que habla de la inquietud dice era así una vez la inquietud podemos imaginarla como una bella joven que cuando cruzaba un río y vio un terreno arcilloso cogió un pedazo de tierra y empezó a modelarlo mientras reflexionaba que lo que estaba haciendo se apareció Júpiter y la inquietud al ver a Júpiter al Dios Supremo le pidió que le infundiera ese pedazo de barro ese pedazo de tierra que le infundiera espíritu y bueno Júpiter pues accedió de buena gana y entonces lo que ocurre es que inquietud dijo bueno yo ahora le voy a poner mi nombre le voy a llamar inquietud pero Júpiter cuando yo quería ponerle su nombre dijo no, no si yo le he infundido el espíritu tiene que llevar mi nombre entonces mientras disputaban inquietud y Júpiter se levantó a la propia tierra y dijo está hecho con materia mía debe llevar mi propio nombre entonces como no se ponían de acuerdo ninguno de los tres los disputantes llamaron a Saturno como juez y Saturno que era el tiempo pues sentenció justamente dijo tú Júpiter porque le has dado su espíritu te llevarás su espíritu cuando se muera tú tierra como le has dado el cuerpo te llevarás el cuerpo cuando muera pero tú inquietud porque lo has modelado lo poseerás mientras viva y como hay disputas sobre el nombre le llamaremos Homo que está hecho de humus de la tierra negra con la que ha sido fabricado entonces creo que la principal característica que tenemos que tener como seres humanos es la inquietud si no somos inquietos esa especie de rebeldía por aprender no somos nada estamos en manos de cualquier manipulador entonces yo quiero hacer ese llamamiento a la inquietud desde cualquier parte de España y de Hispanoamérica para mantener vivo esa pasión por aprender y por difundir No, a ver si eso está está bien pero al final en las escuelas los libros que se enseñan no son los correctos y entonces tenemos que apelar a esa inquietud que puede o no tener nuestra juventud y yo creo que el problema también es ese el que nos están matando el espíritu nos están matando la inquietud y muchas cosas más porque cuando te quitan las raíces yo lo veo más en este continente que lo que puedo haber en España pero muchas veces aquí se está perdiendo la raíz se hace desde el mundo del norte que el sur piense que son un nuevo llegado aquí a esta tierra una gente sin costumbres productos de violaciones son productos del mal entonces le quitan el espíritu les quitan el amor propio les quitan sus propias raíces su orgullo de ser no hijos del mal y de violaciones sino hijos de dos culturas impresionantes que colisionaron y se fusionaron es todo lo contrario muchas veces cuando hay fusión cuando hay una pareja que es de dos razas distintas o de dos culturas distintas parece que eres mitad esto y mitad lo otro y dicen no eres el doble no eres mitad español y mitad japonés no, no, no tienes dos culturas eres el doble no la mitad de nada tienes la japonesa y la española tienes la africana y la norteamericana no eres mitad de nada y eso es lo que intentan minar te minan el espíritu y por tanto la inquietud que debe brotar de él también entonces no podemos apelar a eso no puede ser nuestro salvavidas tenemos que ayudarles cuando alguien se está ahogando no le pueden decir no, no tienes que nadar no, no tíralo un salvavidas para que no se ahogue y el salvavidas creo que tiene que estar en las escuelas había por aquí un comentario luego lo buscaré de nuestro amigo argentino que decía algo así como que bueno en las escuelas se da lo que nuestros políticos quieren elijamos buenos políticos bueno es algo que estoy totalmente de acuerdo ¿quién nos defiende? mira aquí está tengo aquí en el estrangeo de la guarda Vicente Stalquite lo que se enseñan las escuelas españolas depende de las autoridades políticas votemos a quienes defienden España 100% de acuerdo pero no es solo España y Argentina y Bolivia y Perú y México tengo amigos mexicanos que me explican las enseñanzas de sus escuelas y se te ponen los vellos de punta de las tremendas mentiras que tienen que estar soportando y contra las que se tienen que rebelar entonces hay una parte política hay una parte política que tenemos que también trabajar de todos estos grupos más que nada porque te puede interesar o no la política pero la política hace que que cambie los planes de estudios o que cambie el precio de la luz es decir la gente que dice no me interesa la política dice ¿qué pasa? no te interesa comprar el pan no te interesa vivir no te interesa tener trabajo no te interesa tener una hipoteca no te interesa nada de esto eso emana de la política o de lo malo que lo hagan o bien que lo hagan nuestros políticos hay una antes estábamos hablando de cómo se llega al nombre de Homo con una maravillosa es leyenda ¿no? ¿cómo debíamos llamarlo? ¿cómo llamamos? ¿le Iberoamérica? ¿Latinoamérica? ¿Hispanoamérica? yo tengo clarísimo nosotros somos hispanos contra la isla negra pero como sé que don José Antonio tiene una opinión quiero que la comparta con nosotros sí creo que todos tenemos claro que ha habido una manipulación lingüística que hoy día está está asumida a nivel político a nivel internacional de hablar de Latinoamérica ¿cómo? Latinoamérica es un concepto que se opone al diaspino e hispanoamérica tenemos que aclarar el porqué de ser Latinoamérica y porqué hispanoamérica es muy importante que el lenguaje coloquial lo aclaremos y se ponga en su sitio cada término conociendo cuál es el nacimiento y cómo nace hispanoamérica es la herencia la herencia de España entonces ¿qué ocurre? ¿cuándo nace ese concepto de Latinoamérica? pues ese conocimiento pues nace de la aventura francesa que apoyó Napoleón III a Maximiliano de Austria para gobernar dominando lo que se conoció como el segundo imperio mexicano y dio una campaña sostenida desde París para dejar una huella cultural en un continente donde apenas la tenía entonces se habló de una forma difusa grande de lo latino y que fue adoptado prácticamente pues todo por la cultura anglosajona para decir bueno Latinoamérica es todo y de hecho pues se han hecho muchísimos trabajos para ver cuál ha sido la influencia de Francia de Italia y todo pero dejando siempre a España de lado y eso es lo que pretende esa latinidad yo decir latino a un mexicano me parece una locura en español el hispano de España si es un latino nosotros somos latinos igual que son latinos los rumanos o son latinos los franceses o de origen de cultura latina pero cuando se llega porque aquí se hace una fusión de la cultura la cultura ibérica celtibérica con la cultura romana y la cultura árabe y sale lo que es lo que es España pero eso cuando se traslada a América no es Roma lo que va a América van la herencia de las instituciones pero realmente es España es la que construye no es Roma es España por lo tanto es Hispanoamérica yo creo que debemos recuperar el concepto de Hispanoamérica en contra de ser de Latinoamérica que en contra creo que es una batalla muy complicada porque a nivel político lo vimos a cualquiera sea de derechas o de izquierdas usan el término Latinoamérica yo me resisto y siempre que pueda pues empleo el término y Panamérica porque yo creo que un dominicano o un mexicano no es latino es hispano de hecho bueno pues en el mundo aclosajón al norte del río grande pues se hacen manipulaciones en la de hispanic como si fuera algo fuera algo relacionado con el pánico con el miedo y se traslada pues ese sentimiento de complejo de complejo de inferioridad cuando realmente debe ser un orgullo el pertenecer a esa cultura que no es latina sino que es hispana si es precisamente lo que hablábamos lo que hablaba antes que lo que se está intentando es inculcar ese complejo inculcar ese complejo de inferioridad en el que tienes que agachar la cabeza decir sí a todo y no levantar la voz porque eres inferior y vienes de nuevas y no tienes raíces ni historia cuando la historia hispana en Estados Unidos en Estados Unidos actuales 100 años y pico anterior al Mayflower con lo cual y me comentaba cuando estuve en Nuevo México una persona me comentaba que el sentimiento de pertenencia a la hispanidad llegó pues casi hasta el año 1957 que es cuando llega la televisión se difunde masivamente y es con la televisión cuando se empieza a introducir ese complejo de inferioridad por ser español me comentaba este hombre montaño como pues se le pegaban por hablar español en el colegio maestros que solamente hablaban inglés venidos del este y se les trató de transmitir pues ese sentimiento de que aquello no valía me acuerdo que haber visto algún anuncio en la televisión pues que llegaba llega un chico a una fiesta a la puerta sale una chica imponente hispana hablando inglés y se hace que no entiende al hispano que está llamando a la puerta entonces viene un rubiote se lleva a la hispana de la cintura y se van para se van para adentro habla inglés porque si no no te vas a comer una rosca en Estados Unidos y ese sentimiento de inferioridad es el que se ha se ha trasladado y muchas veces desgraciadamente se ha asumido yo actualmente pues tengo amigos en Wisconsin hispanos mexicanos y que me cuentan pues anécdotas muy curiosas porque lo mismo ocurría en el paso cuando llegan los mexicanos los anglosajones están ahí al otro lado pues llegamos estamos en Wisconsin al otro de la frontera y cuando llegan los canadienses lo primero que nos encuentran los anglosajones es un pueblo que está lleno de mexicanos somos los que le recibimos como entrada a los Estados Unidos somos nosotros los que hablamos a los extranjeros que se meten en nuestro territorio pero en fin ese sentido de pertenencia es lo que hay que fomentar y no hay que olvidar somos una una gran cultura muy rica en la cual tenemos que seguir aprendiendo porque yo cada día que hablo con alguien de una intervención por Zoom hablo con un chico mexicano y que yo había leído sobre el tema sobre los sobre la nobleza de bajo rango nativa americana y como tenían eran auténticos eran tratamientos de hidalgos y de hecho pues hay viajeros ingleses franceses que se mueven por América y reconocen que un indígena prospera y puede tener un negocio y puede salir adelante muchísimo mejor que muchísimos españoles de hecho las repúblicas de indios estaban protegidas había un defensor un defensor de los indios y cuando un vagabundo que algo que estaba completamente penado se adentraba en una república de indios era automáticamente se denunciado era detenido y era mandado a la otra punta a Florida o al norte de California donde fuera o a la Patagonia para mantener en tranquilidad a esas repúblicas de indios eso algo que no existía en otras partes en otros países no lo han hecho otros países nos pide nos pide José María Cárper hablar de los arrocanos los mapuches cómo lucharon con los indomables tuvimos tratados vivimos en paz y en las independencias fueron realistas tan cierto como eso es que uno de los pueblos con los que jamás pudimos no pudimos conquistar los españoles en su momento simplemente se hicieron tratados de paz con ellos eran realmente bravos pero pensé como en las independencias ellos fueron realistas simplemente porque éramos los que habíamos reconocido todos sus derechos tenían sus derechos reconocidos y que los que venían pues fueron al final aniquilados por los propios criollos sí es así las peores masacres se cometieron cuando los españoles se marcharon hablamos de la guerra de castas en México en la península de Yucatán en Guatemala en Uruguay no diga hablemos de la conquista del desierto en Argentina el genocidio cometido contra los indígenas pastusos en el cual estaba implicado el mismísimo Simón Bolívar pues eso lo añadimos al robo del oro que no hacemos otra cosa que llamar codiciosos a los españoles y realmente bueno pues nos encontramos pues con situaciones dramáticas y me estoy acordando ahora de una anécdota que leía en un en un en un periódico mexicano que decía exactamente que durante el siglo en el siglo XXI durante dos periodos de gobierno panistas el Partido de Acción Nacional entre 2001 y 2010 pues hubo un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras con una serie de canadienses a la cabeza que extrajeron en solamente 10 años el doble de oro y la mitad de plata que la corona de España durante los 300 años de conquista y colonización en 1521 y 1821 en lo que hoy es México lo que ocurre es que es muy fácil echar la culpa a otro al final me quito la responsabilidad yo porque soy hoy un país totalmente dependiente de los anglosajones y con una deuda externa brutal culpa a los españoles que se llevaron el oro y me produjeron no, no si estoy siendo uno de los mayores productores de oro del mundo y se la llevan los canadienses como bien ha dicho usted los canadienses las grandes empresas canadienses mineras están en México y están en el Perú y están en toda Hispanoamérica del sur porque siguen haciendo lo mismo que hicieron hace 200 años que es aprovecharse de los pueblos de allí y hay una gran diferencia que es esas extracciones que se dieron a cabo durante esos 10 años en territorio indígena no revertió ninguna ningún beneficio a esos territorios en cambio la extracción que hicieron los españoles si revertió en la formación en la creación de las grandes vías de comunicación esas nuevas ciudades esos nuevos asentamientos esos hospitales esos incluso periódicos informativos esas universidades esos centros religiosos eso se hizo con dinero que 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 no fue una explotación de una colonia fue la expansión de un imperio es decir fue la expansión de los territorios tan 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 español se consideraba entonces Valladolid como pudiese ser Nueva España exactamente igual y obviamente pagaban el quinto real que si el 20% iba a la corona para financiar por los gastos del imperio esto de lo mismo ya que tengo aquí estoy rodeado de libros me estoy acordando de un libro de un argentino Ricardo del Levene que es un libro formidable que yo recomiendo mucho que esto seguro se encuentra por 4 o 5 euros en libros de viejo es las indias no eran colonias es un libro formidable escrito por este argentino y bueno pues es eso fueran provincias eran territorios tan españoles como los de la la propia península imérica no eran factorías de donde se extraían materiales para digamos abusar y dejar empobrecido el territorio se trató de crear un territorio rico y formar a los pobladores y crear una sociedad floreciente al estilo de la sociedad española absolutamente alguien como decíamos los dos tipos de imperios nosotros replicábamos la metrópolis replicábamos lo que teníamos en la bienes ibérica en los territorios nuevos y lo replicábamos simplemente para el bien común y para la propiedad de hecho fueron 300 años de prosperidad en los que entre otras cosas pues se reconocieron los derechos a los pueblos nativos y sus propiedades se creció económicamente hasta tal punto que éramos la mayor potencia mundial y se estableció en la primera globalización de negocio entre Asia América y Europa todo eso lo quieren borrar pero al final a lo que vamos esto tiene que saberse de una forma o de otra por inquietud por no inquietud porque el ser humano al final pues sí es cierto que quiere en el fondo saber la verdad pero es mucho más fácil si desde los propios gobiernos y desde las propias naciones en los sistemas educativos tenemos una educación acorde a lo que realmente ocurrió es decir no tenemos que dejar que pasen mil años para que se estudie el imperio romano en su totalidad que se estudie dentro de mil años el imperio español como fue y se haga justicia tenemos que luchar por nuestras generaciones por nuestros hijos nuestros nietos el que eso ocurra en el corto plazo y eso solamente se puede hacer con una convicción desde los distintos gobiernos y una convicción política parte también el tema de todas estas asociaciones todos estos grupos que interactuamos en el que crezca el sentimiento realmente hispano la palabra es fundamental la inquietud la inquietud sí pero es al final es algo que tenemos que hacer dice Vicente que no hay forma de entender el fenómeno de la leyenda negra más que desde el punto de vista del lenguaje de la manipulación del lenguaje y este es un ejemplo absolutamente es Hispanoamérica todo lo demás es simplemente intentar confundir y intentar torcer el lenguaje por una ideología está ocurriendo ahora con el lenguaje de género tendríamos nosotros que estar hablando aquí unas cuantas horas más porque todo tendríamos que replicarlo por ello ella, ella y todas estas historias es imposible es absurdo el lenguaje es para comunicar no para hacer política con él de hecho lo que está haciendo la prostitución del lenguaje que estamos viendo actualmente pues ese auténtico drama que va a perjudicar y que está perjudicando a las nuevas generaciones con ese tipo de lenguaje inclusivo llegamos a absurdo no sé si está informado del último chiste de aquí que fue en el congreso alguien que después de hacer una oración dijo amén y después se le ocurrió decir y a women y desgraciadamente suena chiste pero no lo es ellos están convencidos de que amén es un hombre y a women una mujer y que al final de las frases de las oraciones se dice amén por machismo es una perversión del lenguaje y de la mente absurda pero no lo que tenemos hoy día pues nada Isidoro llevamos una hora cincuenta y un minutos pero terminamos con simplemente algo más que añadir pues nada más yo ya mi idea era añadir el tema de la inquietud y bueno recalcar lo que esos dos factores que hemos que hemos puesto para entrar para empezar que es el amor que es un amor sin rencor sin revancha pero buscando buscando la verdad sin dejarnos llevar por el resentimiento la revancha de los que tenemos enfrente y sobre todo pues ser inquietos para aprender para formarnos para luchar y ponernos muy claramente frente a lo que es la mentira el miedo y la manipulación que pretende hacer de esa leyenda negra esa herramienta que ataque hacia nuestra cultura y sobre todo eso hacia nuestra herencia pues don José Antonio es un placer hablar con usted espero que no sea la última y que bueno está en su casa estamos encantados con haberle tenido y muchísimas gracias por el placer ha sido mío el placer ha sido mío buenas tardes buenas tardes cuida a todos el resto pues es lo que digo siempre buenos días buenas tardes buenas noches hispanos de todo el mundo no tenemos próxima entrevista todavía cerrada así que estamos en varios procesos pero bueno por lo menos estamos de vuelta encantados de estar aquí con quien mejor que con José Antonio para haber roto el hielo después de estos meses sin actividad agradecidísimo de todos los que nos habéis escuchado ya sabéis cómo funciona esto al final si no le damos a me gusta si no compartimos no vamos a hacer mancha de aceite nosotros no podemos más que actuar ante la gente que nos rodea nuestro círculo cercano nuestros amigos nuestros familiares así es que por favor tanto aquí en Facebook como en Instagram como en Twitter y como en YouTube donde colgaremos este vídeo pues hacer que que nos escuchen sobre todo que escuchan la palabra de don José Antonio que ha sido un excelente orador nos ha ilustrado sobre muchísimos puntos de vista de muchísimos temas que hemos estado tocando ya lo decía alguno de los intervinientes en los comentarios que es cierto que hemos tocado demasiados temas por encima y quizás debamos detener de nuevo con temas concretos pero bueno tomo nota de vuestros comentarios pero al final creo que sabe de tantas cosas que hemos intentado tocar cuanto más mejor y al fondo es el mismo el fondo ha sido su resumen sobre el amor y la inquietud sigámoslo y bueno nos vemos en la siguiente ya sabéis lo colgaremos en redes sociales para que en la próxima estéis informados y estéis aquí siguiendo como siempre muchísimas gracias por seguirnos y muchísimas gracias por sentirnos hispanos hispanos de todo el mundo buenos días buenas tardes y buenas noches